Y bueno, ya estoy así Nunca tuve tanto tiempo para decirte lo que siento Nunca tuve tantas ganas de decírtelo en la cara Debe ser que ya estoy así, y los años vinieron por mí Ya no voy a volver a callar, ahora me mando a mudar ¿Cómo sigo todo esto? Si el problema está resuelto La verdad no tengo ganas De seguir con esta farsa La excusa son las ganas Que era lo que nos faltaba Me pedías movimiento Cuando yo ya estaba rengo Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Las cosas son así ¿Cómo encaro la mañana? Si la noche fue tan rara Sin tu amor ya no puedo seguir De lo contrario sería mentir Debe ser que ya soy así Y los años vinieron por mí Ya no voy a volver a callar Nunca, ahora me mando a mudar Y tanto tiraste de la soga Y tanto tiraste de la soga Y tanto tiraste de la soga Muchas gracias